Pido que cuando yo muera, que me estén velando, no me vayan a llorar Mejor que repartan vino, para mis amigos, cerveza, también mezcal Cuando se llegue la hora, de que mi cajón, al panteón van a enterrar De flores, mi aviente en polvo, con ramas de mota, y botella de mezcal Cuando me estén ya tapando, con puños de tierra, todo mi cajón Que me toquen con los remis, aviso del cielo, también el vato perrón El día de mi novenario, todos mis amigos, los que vayan al panteón Que brinden sobre mi tumba, y estén contentos, que también lo esperé yo Es todo lo que yo pido, queridos amigos, se me cumple la ocasión Pero mientras que esté vivo, seguiré gozando, la vida de lo mejor Cuando me estén ya tapando, con puños de tierra, todo mi cajón Que me toquen con los remis, aviso del cielo, también el vato perrón Música Como es fatal, la ironía del destino Hoy sin pensarlo, volvemos a verlo Yo como siempre, ahogándome en vino Tú por las calles, vendiendo tus besos Yo te perdí, por no estar a tu altura No merecía yo tener tu cariño Tú me tratabas, igual y que basura Hoy más o menos, valemos lo mismo Tú eras la reina, yo solo el plebe Yo siempre creíste, valer más que yo Hoy de tu orgullo, ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho, puedo ser el móvil o no Ay, con eso me embriamo, vieja pinche Música Ya se acabó Yo cuando quiera, dejar la bebida Puedo vivir como gente decente Tú aunque cambiarás, mil veces de vida Llevas tu honor, destrozado, pa' siempre Tú eras la reina, yo solo el plebe Yo siempre creíste, valer más que yo Hoy de tu orgullo, ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho, por ser rubio no Música Música Que importa que me digan arrastrado No le hace que me digan que estoy mal No soy el último, no soy el último, ni el primero Que por una mujer, pa' de llorar Música Porque me enamoré de algo imposible Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Música Música Porque me enamoré de algo imposible Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Música Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Música Y nuevamente con ustedes Desestigando a los guerreros Los monarcas de la tierra caliente Banda Osteño Música Tiene los ojos indios Como me gustan a mi Tiene los ojos indios Como me gustan a mi Elegantes y chiquitos Brillantes como el sapín Elegantes y chiquitos Brillantes como el sapín Pero hay si pudiera Arrancártelos de tu paz En un nicho los pusiera Y que me miraras a mi nomás Pero hay si pudiera Arrancártelos de tu paz Y en un nicho los pusiera Y que me miraran a mi nomás Música Tiene los ojos indios Como me gustan a mi Tiene los ojos indios Como me gustan a mi Elegantes y chiquitos Brillantes como el sapín Elegantes y chiquitos Brillantes como el sapín Música Música Pero hay si pudiera Arrancártelos de tu paz En un nicho los pusiera Y que me miraran a mi nomás Pero hay si pudiera Arrancártelos de tu paz En un nicho los pusiera Y que me miraran a mi nomás Música 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 Ya se terminó La felicidad La que los dos Soñamos gozar Te rías y me miras Como un rival Como un animal Y has de dominar El maldito orgullo Ya nos ganó También destruyó Nuestra relación Música Es imposible vivir Es imposible Así Ya no podremos ser Una pareja feliz Feliz Que triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria Que no Pudimos conquistar Es imposible Vivir Es imposible Y así Ya no nos queda Más Que decirnos Decimos Adiós Adiós La libertad Es quien llama Música Ya se terminó La felicidad La que los dos Soñamos gozar Te rías y me miras Como un rival Como un animal Te has de dominar El maldito orgullo Ya nos ganó También destruyó Nuestra relación Es imposible Es imposible Vivir Es imposible Así Ya no podremos ser Una pareja feliz Que triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria Que no Pudimos conquistar Es imposible Vivir Es imposible Así Ya no nos queda Más Que decirnos Decirnos Adiós Adiós La libertad Es quien llama Adiós Adiós ¿Por qué llorar Si no hubo nada? Adiós 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 La libertad Es quien llama Adiós 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 ¿Por qué llorar Si no hubo nada? Adiós 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 Juga Tierra Cali Te dejé unos mensajes Si no quieres contestar Tu imposible Está lleno de tantos Que te mandarán Ya no tienes espacio ni tiempo pa' platicar Si subes una foto varios la comentarán Ya perdiste el piso con esto del internet Todos escriben notas y te hacen sentir muy bien Renunciaste al amor verdadero que te entregué Por culpa de este Facebook te perderé Ni un mensaje, ni una llamada dar Me metí al Facebook, con otro hablabas Ni un mensaje, ni una llamada dar Solo alucino que si me amas Ni un mensaje, ni una llamada Me metí al Facebook, clave bloqueada Baby, contéstame mi amor Pero ya, por favor Ni un mensaje, ni una llamada Me metí al Facebook, con otro hablabas Ni un mensaje, ni una llamada dar Solo alucino que si me amas Ni un mensaje, ni una llamada dar Me metí al Facebook, clave bloqueada En 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Mataron a dos hermanos y un primo hermano también Música 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 del cerro, perdieron vida y caballos y perdieron su dinero, todo un monico de luna fue que la mecha prendió, ya los primeros pasos fue el primero que corrió, Silvio Pérez decía muy macizo en sus razones, yo también muero en la raya, no soy cría de correlones. Mariano Pérez decía, dejada ya por la paz, pues así nos convendría, si por Dios no digo más. Silvio cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús, Mariano pa'l oriente como pintando una cruz. Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida, dile al padre de los seres que aquí termina su vida. Música Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Música Música Ahorita la noche anduve rondando tu jacalito pa' ver si te podría ver. Por algún agujerito. Música 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 Hace tiempo que me agobia la tristeza. Música 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 Por las noches le pregunto a las estrellas, que me digan si se acuerda de mi amor. Música 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 No lograrás encontrar, otro cariño como este Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar Cuanto más mi corazón, que no tengo adolorido de tanto padecer Ahora que te tengo a mi lado, he conocido el verdadero amor Y le doy gracias a la vida, por tenerte, solo, solo para mi Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya, lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán, que estemos separados tú y yo Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir Desde el momento que te conocí Cambio mi vida y me enamoré Cambio mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a ti, siempre a tu lado, siempre a tu lado te he seguido bien Te quiero para mí, tan solo para mí No necesito más para vivir No necesito más para vivir Me arrancaste mi vida y me enamoré El corazón de una sola puñalada Te divertiste de lo mucho que te amaba Y yo aquí creyendo que no pasa nada Hoy te lo hiciste Con tus mentiras, cien años me mataste Por las promesas que me hiciste y olvidaste Mal digo el día en el que a mi vida llegaste Fui solo un juego Solo un juguete para una niña inmadura Que se la vive disfrazada de ternura Pero en el fondo tiene un alma muy oscura Soy un idiota Soy uno más que se suma a tus desprecios No te conmueve para nada el sufrimiento De la persona que te dio un amor sincero Pero esta idiota No te va a dar el gusto de llorar tus besos Hoy te lo hiciste Con tus mentiras y engaños me mataste Con las promesas que me hiciste y olvidaste Mal digo el día en el que a mi vida llegaste Fui solo un juego Solo un juguete para una niña inmadura Que se la vive disfrazada de ternura Pero en el fondo tiene un alma muy oscura Soy un idiota Soy uno más que se suma a tus desprecios No te conmueve para nada el sufrimiento De la persona que te dio un amor sincero Pero esta idiota No te va a dar el gusto de llorar tus besos Pero esta idiota No te va a dar el gusto de llorar tus besos No te va a dar el gusto de llorar tus besos Cuando no se enteré, y muy lejos de su familia Bayonete si se acuerda, de sus padres y su chata Ay, qué destino, para poderme a llorar Paso del orden, que lejos te vas de llegar Tus dimensiones, de mí se están alejando Mis padres y mis hermanos, de mí se están acordando Ay, qué destino, para poderme a llorar Paso del orden, que lejos te vas de llegar Tus dimensiones, de mí se están alejando Mis padres y mis hermanos, de mí se están acordando Ay, qué destino, para poderme a llorar Chiquilla Cien por ciento para ti, me entregué con gran firmeza Siempre te hago feliz, aunque me cueste más penas Se te subió el sensor, de los pies a la cabeza Y te hizo perder el control, que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación, que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos, que se entregaron sus vidas Cómo te vas a ubicar Cómo te vas a ubicar, si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar, cómo diablos te aterrizo Esto no va a funcionar, si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar, mi parte desconocida El verdadero yo El verdadero yo Y te juro que me vas a conocer, mamacita Se te subió el sensor, de los pies a la cabeza Y te hizo perder el control, que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación, que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos, que se entregaron sus vidas Cómo te vas a ubicar, si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar, como diablos te aterrizo Esto no va a funcionar, si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar, mi parte desconocida El verdadero yo No, 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 no.. No, no puedo No, 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 no.. Que te las voy a pagar, ando diciendo por ahí, lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar, lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo, si a ti nunca te gustó, mi manera de querer? Si yo soy hombre, ya ves, y tú no supiste ser, lo que debes ser, mujer Me has herido hasta el fondo del alma, por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas, que te siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena, que se sufre por un desengaño Yo te quise, mi bien, a la buena, y tú en cambio, canciones me has dado Pero ya verás, corazón traicionero De quien esta vida, que la se la paga Goza mientras llegan, las noches de invierno Para que así sepas, lo que sufre mi alma Ay, corazón, no me tortures más Ay, corazón, no me tortures más Yo te quise, mi bien, a la buena, que se sufre por un desengaño Yo te quise, mi bien, a la buena, y tú en cambio, canciones me has dado Pero ya verás, corazón traicionero Pero ya verás, corazón traicionero De quien esta vida, que la se la paga Goza mientras llegan, las noches de invierno Para que así sepas, lo que sufre mi alma Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y que me quieres cobrar Si nunca me diste nada Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Y échale playas Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y que me quieres cobrar Y que me quieres cobrar Si nunca me diste nada Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales debiendo Era un 5 de febrero Que hasta me duele contar Se mataron Se mataron dos valientes Nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente Para poder disparar Para poder disparar José era un gran amigo Nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo Pasante de judicial Lo que pasó ahí en la huina Nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito Le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente Aquella era su región José mostró su alegría Cuando escuchó una canción Cinco brazos tiró Miguel pronto se acercó Como en la judicial Le voy a llamar la atención José cumplió su deseo Nadie lo puede dudar De morir como los hombres Algunos le oyen contar Quería morir frente a frente Pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo en carta cabal De las broncas que tenía Nunca se supo rajar Un día salió del aguaje Iba rumbo a Paxingán De pronto me iba un retén El cual se logró burlar Quería mucho a su pistola No se las quiso dejar Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si te las pide la vez Te cuesta si las das Pistolas son las que sobran La vida no vuelve más Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía Pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló La gente pregunta ¿Por qué estoy llorando? Y más me acelera Todo mi sufrir Que no se dan cuenta Que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos Contaje con mi mala suerte Que me ha hecho infeliz Diosito querido Llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo Podré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal Y has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser De una pareja feliz Que triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible estar así Ya no nos queda más Que decirnos Que decirnos, decirnos Adiós, adiós La libertad Es quien llamar Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras Te rías y me miras como un rival Como un animal Te rías y me miras como un rival Y has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser Una pareja feliz Que triste es llorar Por lo que pudo pasar Por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible así Ya no nos queda más Que decirnos, decirnos Adiós, adiós La libertad Es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar Si no hubo nada? Adiós, adiós La libertad Es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar Si no hubo nada? Adiós Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan Una cruz de palo Que me sepulten Allá entre los montes Porque no quiero estar En Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos más chicos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Como no tengo el calor De mis padres Es más amargo Mi cruel sufrimiento En mi camino En mi camino Tan solo hay tristeza Porque yo no llego Porque no llego De unos hints Perdار mis para ti No llego Te 봐 Porque him de cinco Allájśćán Buscar Y así Y ya está. 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 Y ya está.